Nadie tiene una respuesta sobre el tiempo que los californianos deberán enfrentar la intensa sequía. Por el contrario, los científicos dicen que habrá una falta extrema de agua tan pronto como en un año. Son miles los afectados y el gobierno ha tenido que acudir en su ayuda. Desde San Francisco, Luis Mejid nos dice cómo. Agua es lo que le falta a California. Los cuatro años de sequía ya han costado millones, especialmente a la agricultura. Ahora a ese costo hay que agregarle mil millones de dólares más. Ayer el gobernador anunció un plan que brinda asistencia a comunidades afectadas y protege a California contra los efectos del cambio climático. La mayor parte de los fondos vienen de bonos ya aprobados por los votantes. Esto es solamente la primera etapa en estos fondos para la sequía. El plan tiene el apoyo de los legisladores. Vamos a poner manos a la obra para ayudar a los californianos durante esta crisis. Para ver cuán grave es la crisis, nada mejor que una imagen. Este es California visto desde un satélite en el 2013. Lo blanco es la nieve sobre la Sierra Nevada. Esta otra imagen es del año pasado, cuando apenas cayó nieve. Nosotros dependemos de la nieve que se derrite en la primavera para suministrar un tercio del agua que se usa en California. Así que ese tercio de agua que utilizamos de la nieve va a ser muy poco este año. Sin que nadie sepa cuánto tiempo va a durar la crisis, los californianos simplemente se van a tener que acostumbrar a vivir usando menos agua. Esta semana el Estado aprobó nuevas restricciones y bien podría ser solamente el comienzo. Entre otras, las medidas limitan el riego de jardines y hacen que los restaurantes solo traigan agua cuando el cliente la pide. Oscar Jiménez de Sacramento no le cambiará el agua a su piscina. Solamente van a venir los que la limpian y le van a poner químicos. Entonces así ahorramos el agua por la cuestión de la sequía. Tomará el esfuerzo de muchos y la colaboración de la naturaleza para que California supere la peor sequía de su historia. En San Francisco, Luis Mejid, Univisión.